Música Bueno, hoy día conseguimos algo maravilloso, que un momento histórico que me toca vivir dentro de estos 12 años muy bonitos que me ha tocado ser alcalde de la Comuna Paine fue primero el trabajo sostenido de muchos dirigentes sociales que hoy son muchos para nombrarlos pero muchos que desde firmas para hospitales, hospital de Paine, personas que han estado involucradas yo quiero hacer un reconocimiento grande aquí desde el mismo Ministerio de Obras Públicas a todas, a constante trabajo sostenido que tuvieron ellos, los dirigentes sociales ligados al área de salud, al área de salud importante luego ocurre algo muy importante, dos alcaldes que se ponen de acuerdo rápidamente porque podríamos haber estado años definiendo tú acá, yo acá, yo aquí que pasó con el alcalde anterior de Wynn que se empezó a demorar y luego de ponernos de acuerdo con Miguel, el actual alcalde sacamos rápidamente este tema de decir, este es el lugar con muchos aspectos técnicos que se definieron en las carpetas de las dos, cuando se empezó a comprar el terreno la compra del terreno fue un hito importantísimo, me tocó vivirlo también y hoy día el momento importante es cuando ya se definen las seis empresas, consorcios importantes ya no son constructoras así sin experiencia, son consorcios que hoy día están trabajando para construir y quedarse con esta construcción durante 19 años porque una cosa son cinco años de construcción y luego, ojo, otros 14 años de mantención sostenida o sea, toda esta infraestructura se va a mantener nueva, pintada, con los asesores funcionando durante muchos años ahora con primera tecnología, de una infraestructura muy diferente a la actual que se vivió en el hospital de Wynn es algo muy novedoso e importante para las nuevas y las futuras generaciones así que yo quiero agradecer al gobierno de Chile, al gobierno actual, que se la juzgó al 100% porque también ellos se han dado cuenta que esto tiene que ser ahora ya para echar a andar la economía también, porque aquí va a albergar cerca de mil empleos esta construcción durante cinco años mil empleos que serán entre Wynn y Paine pero personas que no tienen cinco años, trabajo en ese lugar eso va a generar mucho, mucho, mucho movimiento económico en la zona y eso va a ser bastante productivo así que agradecer, misión cumplida tenemos hospital Wynn y Paine el 20 de, la veintena de noviembre ya se sabrá el nombre de la constructora que lo más probable, como son seis empresas lo más probable que tengamos una adjudicación sin ningún problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!